Hola y qué tal mis amigos, las condiciones meteorológicas se mantienen con bastante estabilidad seguimos con altas presiones influyendo sobre Cuba, quiere decir poca lluvia en general sin embargo, fíjense que hay bajas presiones acá en el norte de Puerto Rico tenemos altas presiones aquí y por lo tanto la nubosidad sigue llegando del nordeste y cuando eso pasa hay nubosidad que viene del mar, se producen algunos chubascos, alguna lluvia incluso tormentas eléctricas aquí esta tarde en la parte sur de las provincias orientales de nuestro país por lo tanto estas condiciones se mantienen, aunque en el resto del territorio nacional alguna nubosidad solamente que llega a la costa pudiera dar lugar a algún chubasco ocasional y aislado y estas condiciones mañana lunes también las vamos a tener por lo tanto tendremos una mañana del sol, algunas nubes, algunos nublados en zonas de la costa norte, fundamentalmente del oriente del país algún chubasco, alguna lluvia aislada mientras que por la tarde pues tendremos nublados en la parte oriental fundamentalmente en zonas de la costa norte e interior algún chubasco, alguna lluvia también mientras que será más aislada para el resto del país con algunas nubes y sol y algún nublado ocasional en cuanto a las temperaturas pues tendremos valores en la madrugada de 19 grados en Mayabeque, en Matanza y en el resto 20, 23 llegando a 24 en la provincia de Santiago de Cuba las máximas de por la tarde con valores de 29 en la capital y 30, 31 grados llegando hasta 32 y 33 en la parte sur de las provincias orientales con vientos que soplarán variables y débiles en la parte oriental y en el resto de región nordeste hasta 25 kilómetros por hora son vientos más bien débiles y habrá más tranquila en la costa norte central también en toda la costa sur del país y poco lejos en la costa norte occidental y en la costa norte del oriente de nuestro país los próximos días no habrá gran cambio en el tiempo algún chubasco, alguna lluvia y temperaturas como hasta ahora de 29 pero ligeramente más baja 28 para miércoles y jueves llegando hasta 32 y 31 en la parte oriental de nuestro territorio nacional así que mis amigos este es el tiempo les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana